en este brico voy a hacer una restauración del golf 4 vamos a dejar aparcado un poquito de la 4 van y bueno si la gente que me preguntaban por él por el usb en vez de llevarlo en el audi se lo he montado al golf 4 que tenía ya empezaba con uno de los plásticos que empezaban a saltar entonces lo elige todo con lija de agua y lo he pintado todo de negro mate y ahora empezaremos con la colocación y una radio android también y ah ah e e e y e Para poder adaptar la radio china, compré un marco universal, la aplasté estas bolitas que traen aquí, para que pudiera entrarme, le pegué unas arandelas y le adapté, le hice unos agujeros nuevos, donde están los tornillos, y le adapté un soporte para poder anclarlo luego en el sitio. Comenzamos el montaje, aquí lleva dos tornillos, el tornillo para quitar, en este caso es para colocarlo, la columna, aquí montaremos la pieza central, le puse unos halógenos, y ahora veremos cómo queda todo terminado. He adelantado aquí la ficha ISO de origen, que tenía unos empalmers mal hechos, le he mandado y ahora vamos a colocar ya la radio. Bueno pues ya está todo montado, la interface esta que tiene la verdad que no me gusta mucho, entonces voy a descargarme lo de Car Lounge, y lo voy a meter aquí. El siguiente, el siguiente, esto podéis buscarlo en Play Store, que se pagan dos euros, o lo podéis buscar por internet, eso ya cada uno. A ver, por defecto suele venir con el anagrama de Nissan, pero bueno, esto en configuración, vamos aquí, buscamos Volkswagen en este caso, Volkswagen, vamos a darle a editor de temas, vamos a buscarlo que sea lo más parecido, vamos a aplicar, vamos a seguir editando, 3D, de las líneas. Ok, voy a aplicar, creo que no me pego. A ver, temas. Aplicar. Vale, ahora, el reloj, a ver, radio, radio. Hay que pulsar aquí, ahora buscamos la aplicación de radio. Ya encontré ahí, radio, ahora pulsamos, aplicación, aquí vamos a buscar Google Maps, y ahí aparecería Google Maps. Vamos, Windows. Vamos a buscar, venga… Venga. Eh, de Music, hay que buscar. Music, hay que buscar. Music, música. y así todas vamos buscando una a una y las vamos configurando a nuestro gusto pero bueno la diferencia entre una interfaz y otra la verdad que es una maravilla porque no tiene nada que ver es una chulada esta es más intuitiva bastante mejor que lo que tenemos aquí mucho mejor y ahora vamos a ver si lo mantuvo todo ahí está una maravilla y 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